Soñadoras de la vida, siempre convencidas Papá Ojalá y me llegues a entender algún día Mamá Mamita Hijo y hija, no te vayas, no te vayas Me voy a morir, me voy a morir No, 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 papá El problema es el precio que estás pagando La pérdida de tu dignidad Tú no tienes idea del dolor inmenso que le estás dando a tus padres, Betel Pero pues a ti lo que menos te importa es que otras personas sufran, ¿verdad? ¿Sabes qué estoy pensando? Que es mucha casualidad que Jaqueline y tú hayan vuelto a las drogas al mismo tiempo Dime la verdad, Manuel Tú le diste la tacha a Jaqueline, ¿verdad? Es más A mí se me hace que se drogaron juntos ¡Habla, Manuel! ¡No seas cobarde! ¡Dime la verdad! Tengo razón, ¿verdad? ¿Eh? Sí, Ana Jaqueline y yo nos drogamos juntos Ana Fue de tu verdad Fue tu voz Tú hablaste Porque Jaqueline pasó una noche contigo Sí, Ana ¡Infeliz, desgraciado! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Te odio, maldito! ¡Infeliz, desgraciado! ¡Te odio! Muy bien Entonces te voy a mandar a Estados Unidos a la mejor clínica de rehabilitación de drogas en el mundo Te juro que entre Jaqueline y yo no pasó nada, Ana Te juro que no pasó nada ¿Sabes qué, Manuel? ¡No te voy a perdonar nunca! ¡No te voy a perdonar nunca! Te odio Y no quiero volver a verte en toda mi vida Ana ¡Eres una maldita traidora, Jaqueline! Yo no me muevo de México El doctor sugiere que lo mejor es que entres a un centro especializado en problemas de ese tipo Y el mejor está en Nueva York Yo no voy a ningún lado, papá ¡Vas a ir porque lo mando yo! Eres menor de edad, tienes que someterte a mis órdenes Yo no me voy a someter a nada, papá Mucho menos voy a obedecer a un señor que me engendró y luego me olvidó Que desde que me acuerdo, nada más se ha dedicado a su maldito negocio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!